Estamos en Live Oak Lake, en esta cabaña escandinava de 50 metros cuadrados. Lo mejor es que estamos paseando en kayak y disfrutamos de la tarde. Vayamos a ver este lugar. Hoy estamos en Waco, Texas. Ya vine varias veces con el canal, me encanta la ciudad y amo venir. Y las casas siempre lucen muy bien por aquí, pero es el primer día de otoño y hacen 36 grados, así que definitivamente no se siente como el clima de otoño. El sol está brillando, hace calor y me gusta. Estamos hospedados en esta cabaña escandinava de 50 metros cuadrados en el lago privado. Aquí hay 7 propiedades y todas son bastante parecidas, pero en mi opinión, esta es la mejor de las 7 y es la que voy a mostrarles. Todas están rodeadas por este lago, así que la vista es hermosa. Pude relajarme mucho mientras estuve aquí con esta ubicación. Isaac, el anfitrión, diseñó su propiedad de 2 hectáreas, instaló el estanque y las 7 cabañas. Hay un camino aquí en la propiedad por si quieres venir a quedarte. Y estamos solo a 10 minutos de Waco, así que es genial. Cuando llegues verás que es una propiedad cerrada, es asombroso. No mires, eso es. Esto se abre y puedes entrar. Normalmente entro con el auto, pero con lo que cuesta la gasolina prefiero caminar. Conduces por el camino pavimentado y encontrarás tu cabaña siguiendo las señales. Yo estoy alojado en Shadow Bend. Está justo en el centro y creo que tiene la mejor vista de la laguna. Esta cabaña es simplemente la mejor situada, así que te recomiendo que te quedes aquí. Hay mucho espacio para estacionar y si tienes un vehículo eléctrico, hay un puerto de carga eléctrica al lado de la casa, así que es estupendo. Esta cabaña se ve increíble. El metal negro en el exterior es sin duda un aspecto escandinavo. Y si echamos un vistazo más de cerca, vemos que el metal en el techo se conecta con el del costado. Es una sola pieza, desde el techo hasta los laterales, así que es asombroso. Aunque la madera negra de la parte trasera también luce sensacional. Para empezar, atravesarás esta puerta para entrar a la casa. Cuando lo hagas, verás este pasillo con la cocina, el baño y el dormitorio. La cocina se extiende a lo largo de esta pared a la derecha y hay una enorme ventana aquí en el medio que brinda iluminación y buenas vistas de la propiedad. La cocina es negra con azulejos en la parte de atrás. La encimera negra de aquí e incluso con el fregadero negro. Y los armarios de madera se ven preciosos. Para una casa de 50 metros cuadrados es una cocina bastante amplia con mucho espacio de almacenamiento. Hay una nevera justo aquí a la derecha y una placa de cocina justo aquí. Luego, un mini horno microondas, así que tendrás todo lo que necesitas para cocinar. Y, por supuesto, hay una cafetera del lado izquierdo y muchos armarios y cajones. Es una cocina muy bonita y los detalles incluso en el techo son muy agradables. El suelo y las vigas de madera también me gustan mucho. Justo enfrente de la puerta de entrada está el cuarto del baño. Cuando entras, ves que es un baño bastante normal. Tiene un tocador aquí a la derecha, el inodoro y luego la ducha de azulejos con una bañera también, por si quieres tomar un baño o una ducha. El detalle de la madera expuesta incluso continúa aquí si miras al techo. Es un baño precioso. Aquí hay una ventana que hace que tenga una buena iluminación. Ahora vamos a salir de aquí y al lado de la cocina hay otra puerta. Y este es el espacio del primer dormitorio. No es el principal, es bastante pequeño. Hay una cama aquí y un armario del lado derecho. También hay un aire acondicionado que es muy bueno tener, especialmente en este clima cálido de Texas. En total, hay tres aires acondicionados en esta cabaña y creo que es un buen detalle para este lugar. Así que salgamos de allí y vayamos al mejor lugar de la casa. La gran sala de estar. Toda esta parte del frente es abierta desde el piso hasta los techos. Es todo muy abierto y aireado. Como ves, toda esta pared tiene ventanas, por lo que tienes una hermosa vista del lago y una gran iluminación natural. Las paredes blancas con estas ventanas y todos los muebles aquí abajo se ven increíbles. Del lado derecho hay una mesa de comedor y luego hay cuatro sillas contra esta ventana. Aquí hay un espacio para sentarse, con este sofá que encaja perfectamente con el espacio. Hay luces alrededor, mesas de café y luego una silla de descanso en frente de esta escalera de caracol. Es un buen lugar para hacer lo que quieras con esta linda vista del exterior. Esta puerta se abre hacia los costados, así que si quieres caminar hacia afuera puedes hacerlo, pero llegaremos a eso más adelante. Todavía tenemos otra habitación para visitar. Este armario fuera del dormitorio en realidad es el lavadero. Tiene una lavadora y secadora, lo que es un plus para el Airbnb. La escalera de caracol del centro no ocupa nada de espacio para un plano tan pequeño. Y si caminas a la derecha, este es el dormitorio principal, que es bastante abierto. Tiene la cama aquí en el medio, una claraboya y de este lado hay un pequeño espacio para colgar tus cosas y guardar tu equipaje. Y en este dormitorio hay otro aire acondicionado, así que podrás dormir con una temperatura fría, como a mí me gusta. Ahora que terminamos con esta parte podemos salir y conocer el espacio abierto. Puedes usar estas puertas corredizas que se abren mucho y tendrás el lago justo enfrente de ti. Esta cabaña fue diseñada por Isaac, el anfitrión. Tomó tres planos y los modificó para darle su propio giro. Hizo un excelente trabajo dándole su propia personalidad. Si echamos un vistazo a la parte delantera, aquí es donde están todas las ventanas. Hay un pequeño patio con algunas sillas y esta fogata para unas noches agradables y acogedoras. Y si vamos hacia el otro lado hay una bañera de hidromasaje. Nada puede salir mal con esto, pero aún no terminamos, porque hay una zona común en esta propiedad. Si vamos allí tienen mesas de picnic, un asador, columpios y una enorme fogata comunitaria. Y mi parte favorita es este muelle. Puedes venir, sentarte en estas sillas y estarás en el lago con esta hermosa vista, es muy tranquilo y silencioso. Y si no quieres sentarte y hablar y estar un poco más activo, tienen kayaks aquí. Puedes usarlos y remar en el lago por la tarde. Fue lo que hicimos Habana y yo y lo pasamos muy bien. Y sobre todo, hay muy buenas vistas de la cabaña. Bueno, hay opciones de cosas para hacer si es que vienes aquí. Hay 7 casas en total, así que puedes encontrar alguna disponible. Para cuando vengas puedes verlas con el enlace en la descripción. Seré muy breve, olvidé mencionarlo en el video. Con el código LEVY10 en su página, dejaré el enlace en la descripción. Tendrás 10% de descuento en toda la reserva aquí en este lugar, así que mejor aprovechalo. Además, te recomiendo el canal Shelby Church. Hizo una entrevista con Isaac, el anfitrión. Hablan del costo de esta construcción y otras cosas más, así que si estás interesado, solo entra a su canal y mira el video. Isaac es una persona genial. Hizo un trabajo increíble con este espacio. También ofrece consultoría por si quieres entrar en este mundo de Airbnb o tienes preguntas para él. Dejaré la información en la descripción justo abajo también. Así que, bueno, espero que tengas lo que necesitas sobre este lugar y las direcciones para encontrar lo que necesitas sobre este espacio y también sobre la propiedad. Disfrute mucho mi estadía aquí. ¿A ti qué te pareció? Cuéntamelo en los comentarios. Comparte este video, significa mucho para mí. Y bueno, nos vemos en el próximo recorrido de Airbnb.